Iniciamos nuestra clase del día de hoy del curso de Biología. Ahí tenemos el capítulo 3, veremos el sistema óseo. Ya de por sí la imagen me está indicando que voy a hablar del esqueleto humano. Entonces vamos a ver qué es el sistema óseo. El sistema óseo es un conjunto de huesos que conforman el armazón del esqueleto humano. Consta alrededor de 206 huesos en un adulto, ¿ya? En un adulto. Y aquí va la pregunta, ¿por qué dicen mis en un adulto? Porque los bebés nacen con 300 huesos aproximadamente. Y eso es importante que tomes nota. 300 huesos son aproximadamente en los bebés. Aquí tenemos un esqueleto humano. Puedes ahí apreciar las vértebras, el cráneo, los huesos en la cara, tanto del tronco y las extremidades. A grandes rasgos podemos apreciar el esqueleto humano, ¿sí? Este sistema óseo tiene funciones importantes. ¿Cuáles son estas funciones? La primera es la función de sostén. ¿Y por qué dice sostén? Porque va a sostener el cuerpo. Va a sostener el cuerpo. Además, va a fijar las partes del cuerpo. O sea, no solamente va a quedar estático, sino también va a cumplir una función más, pero sostiene, hace que nuestro cuerpo no esté flácido. Y esto, a su vez, está acompañando con una partecita que podemos mencionar como que da forma, ¿no? Sostén y forma sería mejor lo ideal para poder mencionar, ¿no? Porque da la forma. Si no, seríamos unos cuerpos amorfos como gelatina. La siguiente función es de protección. Da protección sobre todo a aquellos órganos blandos que se encuentran dentro del tórax. En la parte de las costillas, puedes tú incluso tocarte en tu cuerpito, tú tienes costillas. Dentro de las costillas se encuentran órganos blandos. Igual aquí en el cráneo, dentro del cráneo se encuentra el cerebro. ¿Quiénes se encontrarán aquí? Aquí se encuentran las costillas, se encuentra el hígado, se encuentra el corazón, por ejemplo, los pulmones. Entonces, ellos van a dar, el sistema óseo da protección a estos órganos blancos, que son a su vez muy delicados. Le cae un golpe, produce una hemorragia. El siguiente es de locomoción. ¿Por qué dicen que es de locomoción? Porque a su vez va a producir movimiento a través de las articulaciones. Un hueso con otro hueso está unido mediante articulaciones, lo que va a producir el movimiento. El siguiente es de almacén. ¿Qué significa almacén? ¿Qué voy a almacenar en mi hueso? Pues en tu hueso vas a encontrar el calcio, que es muy importante. Incluso cuando relacionamos al huevo, por ejemplo, huevo, hay que tomar huevo porque tiene calcio. Para mis huesos, ¿no? Dices ahí, en tus huesos se almacena el calcio. Y algo que no está mencionado en tu texto, y lo vas a anotar, realiza la hematopoyesis. Esto es importante. Anótalo en tu blogcito, realiza la hematopoyesis. Esto lo hemos visto ya cuando hemos hablado de la sangre. Para recordarte un poquito, la hematopoyesis es la producción de sangre. Específicamente se da en los huesos largos. Dentro de cada hueso largo, por ejemplo, un hueso largo que tenemos es el fémur. Dentro de cada hueso largo, hay una cavidad. Esta cavidad recibe el nombre de médula ósea. Y en la médula ósea es donde se van a producir los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles son los elementos formes? Teníamos tres elementos formes. Están los glóbulos rojos, que también reciben el nombre de hematíes, ¿te acuerdas? O eritrocitos. También se forman los glóbulos blancos o leucocitos. Y también se forman las plaquetas. ¿Ya? Entonces, en el sistema óseo se realiza la hematopoyesis. ¿Qué quiere decir hematopoyesis? Hematopoyesis producción de sangre, donde se va a dar la formación, la formación de los elementos formes de la sangre. Específicamente en esta cavidad que recibe el nombre de médula ósea. Médula ósea. Hay dos tipos de médula ósea, pero hasta aquí, hasta esta parte, vamos a decirle médula ósea, ¿ok? ¿Qué más debo de saber del sistema óseo como parte de cultura general que es importante? Y aquí te lo voy a colocar. El sistema óseo forma parte del sistema locomotor. Hace un ratito he mencionado dentro de las funciones la locomoción, ¿cierto? Puesto que si no hubiese movimiento, seríamos tiesos. Entonces, el sistema óseo forma parte del sistema locomotor, que va acompañado conjuntamente con los músculos, por ejemplo, y las articulaciones. El sistema locomotor está conformado por músculos y las articulaciones, y el sistema óseo. O sea, estos tres conforman el sistema locomotor. Hoy día nos enfocamos en el sistema óseo, ¿ya? Si me preguntan, por ejemplo, ¿no? El sistema óseo forma parte de qué sistema? Ahí he puesto sistema, es aparato, discúlpenme ahí. ¿De qué aparato? Es aparato locomotor. Aparato locomotor, ¿ya? Vamos aquí a ver, un ratito vamos a pausar para hacer una corrección aquí, porque si no estaríamos hablando mal. Entonces, ya sabes que el sistema óseo forma parte del aparato, ahora sí está corregido. Aparato locomotor. ¿Cuáles son sus funciones? Ahí tiene función de sostén, protección, locomoción, almacén. Hasta ahí está correcto, son cuatro funciones. Pero le hemos incrementado una más, que en el sistema óseo se realiza la hematopoiesis. Es hematopoiesis, formación de la sangre. Específicamente, ¿dónde se da esta hematopoiesis? En la médula ósea. En la médula ósea. ¿Dónde se encuentra esto? Dentro del hueso. Normalmente se encuentra dentro de un hueso largo. ¿Cuántos huesos tiene el adulto? 206 huesos. ¿Cuántos huesos tiene un bebé, un recién nacido? 300 huesos aproximadamente. Muy bien. Pasamos a la siguiente. En la siguiente veremos la clasificación de huesos. Dentro de la clasificación de los huesos tenemos cuatro tipos de huesos. Los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares. Son tipos de hueso. Los huesos largos de por sí, su mismo nombre te está diciendo. El hueso largo, su longitud, o sea, ahí lo tienes en la imagen, es mayor al ancho y al espesor. O sea, va a predominar el largo. Aquí, ¿quién tenemos el hueso más largo? ¿Quién es el hueso más largo? El fémur. 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 El fémur es el hueso más largo. Como ejemplo, aquí en la gráfica hemos colocado como hueso largo también al húmero. El húmero es un hueso largo. Pero ¿quién es el más largo? Es el fémur. Seguido del hueso corto. El hueso corto, su longitud, espesor y anchura son iguales. O sea, el hueso corto son iguales. ¿Dónde vamos a encontrar un hueso corto? Aquí lo tiene. ¿Ves? En el carpo, dice aquí. En el carpo se encuentra un hueso, un hueso corto. El hueso también lo podemos encontrar en el talón. A ver, si tú te tocas tu talón, esa bolita ahí que tienes, tócate, tócate. Ahí vas a percibir un huesito. Ese huesito es un hueso corto. Es un hueso corto. Tiene una forma cúbica, ¿no? Aproximadamente es una forma cúbica. Entonces, si me preguntas, ¿qué forma tiene un hueso corto? Un hueso corto tiene una forma cúbica. Aproximadamente es un cubo. No es un cubo exacto, pero más o menos se asemeja a un cubo. ¿Quién es el hueso más largo? El hueso más largo es el fémur, ¿no? El fémur es el hueso malo. Luego tenemos al hueso plano. El hueso plano nos va a mencionar que la anchura es mayor, tanto la longitud como al espesor. Aquí tenemos un hueso plano. Está el esternón, por ejemplo. Ahí el hueso plano tenemos al esternón. Ahí te voy a mencionar los ejemplos. Toma nota de cada ejemplo. Toma nota de cada ejemplo. Hueso largo, fémur. Puede estar el hueso corto, puede estar el carpo o también puede estar el hueso del talón. En el hueso plano podemos encontrar aquí al esternón. Ahora, y en la número cuatro, ahí están los huesos irregulares, aquellos que no tienen una forma específica. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En las vértebras. Te tocas tu columna vertebral, puedes tocarte, ahí más o menos van a sentir como unos bolitas así medias extrañas. Y si tú le das forma, mira, aquí lo tienes en la imagen, mira, ¿qué forma tienes tú? ¿Qué forma será? Es una forma irregular. O sea, no hay una forma específica de poder decirte que así es, ¿no? Entonces, ahí tenemos los cuatro tipos de huesos. ¿Qué es importante saber dentro de la clasificación de los huesos? Es importante decirte que todo hueso, todo hueso está recubierto por un tejido compacto. ¿Qué significa compacto? Que está todo bien unidito, bien compacto está. Este hueso, perdón, este tejido compacto recibe el nombre de, aquí lo tienes acá, aquí está, periosteo. Periosteo, ese es el nombre del tejido compacto que recobre a todo el hueso, ¿ya? Por ejemplo, tú has comido muchas veces tu pollito a la brasa y te queda tu pollito, tu hueso de tu pierna. Toda la parte externa que tú observas ahí en ese huesito, ese huesito es un tejido compacto. No hay ningún poro, por el contrario, cuando masticas ese huesito, en su interior vas a encontrar ahí medio porocito, medio así. Ese huesito, ese huesito en su parte externa tiene tejido compacto, que se llama periosteo. Y en el interior hay un tejido esponjoso, como se llama el tejido compacto, que recubre, que recubre al hueso. Periosteo, periosteo, no te vayas a olvidar que se llama periosteo. Y en el interior hay un tejido esponjoso, muy parecido cuando, no sé si alguno en casa tiene una piedra pomes, que tiene muchos huequitos. Muy parecido a ello se encuentra dentro del hueso. Dentro del hueso hay un tejido esponjoso muy parecido a la forma de los huequitos, los poros que encontramos en una piedra pomes, por ejemplo. ¿Qué más debemos saber dentro de la clasificación de los huesos? Que en los huesos largos, ya te lo había mencionado hace un instante, se realiza la hematopoiesis, pero te había dicho que en su interior se encuentra aquí una cavidad. Esta cavidad recibe el nombre de médula ósea. La médula ósea puede ser roja o puede ser amarilla. ¿Dónde se fabrica específicamente los elementos formes? Los elementos formes se van a aquí, en la médula ósea roja, se van a fabricar aquí, en la médula ósea roja. Cuando encontraba mi cursor, en la médula ósea roja se van a producir, se van a fabricar estos elementos formes de la sangre. Mis, ¿y la amarilla qué hace? La amarilla es un tejido graso, es un tejido adiposo, específicamente grasa. Entonces, te voy a mencionar aquí como dato curioso, es importante saber que los niños y las personas jóvenes, o sea, nosotros, tú, Miss Francia, que es muy joven, y tú, que eres un niño o una niña, tenemos médula ósea roja, porque nosotros estamos fabricando en nuestro interior elementos, formes de la sangre. Pero las personas adultas, ya ancianitos, ellos, la médula ósea roja se va a convertir en médula ósea amarilla. Ya no hay producción de sangre, por ello que es muy riesgoso cuando realizan una operación a las personas ancianitas. Es un poquito riesgoso, ¿por qué? Porque no hay la misma, la misma fluidez, incluso la coagulación es distinta. Es por ello que se hace un poquito complicado las operaciones para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen médula ósea amarilla. Entonces, ¿quién tiene médula ósea roja? Los niños y las personas jóvenes. ¿Quién tiene médula ósea amarilla? Las personas ancianas o personas adultas. Entonces, esto es importante mencionar. Es importante mencionar para que sepas. ¿Dónde se producen los elementos, formas de la sangre? Específicamente la médula ósea roja. Médula ósea roja. Muy bien. Entonces, ya hemos visto la clasificación de los huesos y lo importante que debemos saber de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Al esqueleto humano. Entonces, el esqueleto humano presenta dos partes importantes. Anota eso. El esqueleto humano presenta dos partes importantes. Esqueleto axial y esqueleto apendicular. Esqueleto axial y esqueleto apendicular. Mis, pero eso nunca me han enseñado. Pues hoy día vas a aprender. Miren, tienes la siguiente imagen y puedes apreciar dos colores, tanto de frente como de espaldas. La parte que está de azul, que corresponde a la cabeza, el cuello y el tronco, esto se llama esqueleto axial. La parte que corresponde al color azul, en ambos casos, se llama esqueleto axial. ¿Y por qué se llama esqueleto axial? Porque es el eje de todo el esqueleto. Es como quien dice, esta es la matriz, algo así. Lo más importante. Porque, ¿qué pasa si esto no existiría? El brazo estaría por acá, la pierna por allá. O sea, no hay lugar, ¿cierto? Entonces, este es nuestro eje. El eje del esqueleto es el esqueleto axial. ¿Quién lo comprende? La cabeza, el cuello y el tronco. ¿Ya? Acuérdate muy bien, el esqueleto axial es el eje de todo el esqueleto. Está comprendido en cabeza, cuello y tronco, tanto de frente como de espaldas. Y el esqueleto apendicular, el esqueleto apendicular, ya vienen a ser los miembros tanto superiores como los miembros inferiores. Entonces, en el apendicular tenemos a los miembros superiores, que son los brazos, ahí están los brazos, y las piernas, los miembros inferiores, las piernas, los pies, ¿no? Toda esta partecita de amarillo. ¿Ya? Entonces, hay dos partes importantes en el esqueleto humano. Quizás no lo has visto antes, pues el día de hoy estás aprendiendo algo nuevo. Es importante saberlo, porque siempre, por cultura general, te pueden decir, ¿cuántas partes tiene el esqueleto? Y tú, a mí me dijeron cabeza, tronco, extremidades. No, acuérdate. Es esqueleto axial y esqueleto apendicular. Axial es el eje. Y si no lo saben, pues hoy día te vas a lucir, mamá, le preguntas a mamá o le preguntas a tu hermano, le preguntas a alguien que tú quieras preguntar de tu casa. Dime, ¿cuántas partes tiene el esqueleto humano? Vamos a ver, ya. Y así vas a aprender el día de hoy y vas a lucirte con tu nuevo conocimiento, ¿ya? Esqueleto axial, que es el eje, la cabeza, el cuello y el tronco. Y el esqueleto apendicular, que vienen a ser los brazos, las extremidades superiores e inferiores. Muy bien, ahora vamos a ver qué cantidad de huesos tenemos. Hemos dicho que tenemos 206. Vamos a ver, en el cráneo tenemos ocho huesos. Toma nota de ello. En el cráneo tenemos ocho huesos. Tú tienes ahí en tu texto, lo puedes anotar en tu texto, si deseas o si no en tu blog, no hay problema. ¿Ya? En el cráneo tenemos ocho huesos. En la cara tenemos catorce huesos. Ya la estás contando. En el oído tenemos seis huesos. Tres a cada lado, obviamente, porque tenemos dos oídos. Tres a cada lado. Dentro del oído, que son tres, que sí, ya los conocemos, ¿no? Martillo, yunque y estribo. El estribo es el hueso más pequeño. ¿Ya? El más pequeñito es el estribo. Luego tenemos el hueso hioides. Aquí, eso de repente nadie ha escuchado. El hueso hioides. ¿Dónde está el hueso hioides o quién lo comprende el hueso hioides? El hueso hioides es uno nada más, que está suspendido entre el cuello y el tórax. Aquí. Aquí, ¿ves? Aquí está el hueso hioides. Este hueso, este es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. ¿Ya? Acuérdate bien, el hueso hioides no se articula con ningún otro hueso. Se me pregunta, ¿qué hueso es aquel que no se articula con otro hueso? El hueso hioides. ¿Ya? Porque todos, todos los huesos tienen articulaciones. Por ejemplo, te tocas tu muñeca, hay una bolita. Y se puede mover tu muñeca. Esa es una articulación. No, tócate tus dedos, se pueden mover tus dedos. Hay otra articulación. Tócate tu codo también. O sea, la unión de huesos son articulaciones. ¿Ya? La unión de huesos. Pero en el caso del hueso hioides, a ver, tócate tu hueso, tu cuello ahí, que se mueva tu cuello. No se puede. Entonces, es el único hueso, es el único hueso que no tiene, no tiene articulación. No la comprendí muy bien. ¿Ya? Tiaguito, por favor. Después le hacemos las participaciones. Gracias. ¿Ya? Tienes que tocarte tus huesitos para que puedas verificar cada articulación que tienes. El hueso hioides, te estoy mencionando, que es el único hueso que no tiene, que no se articula con ningún otro hueso. ¿Ya? A ver, si nos tocamos aquí, a ver, tóquense su cuello, tóquense su cuello al final del cuello. A ver, que se mueva esa parte. Se mueve, no se va a mover. Por eso se dice que no se articula con ningún otro hueso. ¿Ya? Luego, ¿quiénes tenemos? A la columna vertebral. En la columna vertebral tenemos 26 vértebras. 26 vértebras. ¿Ya? En la columna vertebral tenemos 26 vértebras, de los cuales 7 son cervicales, 12 son dorsales, 5 son lumbares, perdón, un sacro y un coxis. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero son 26 vértebras. Luego tenemos al tórax. El tórax está conformado por 25 huesos entre costillas y esternón. ¿Ya? Entre costillas y esternón. Entonces, ahí tenemos la columna vertebral con 26 vértebras y el tórax con 25 huesos. Seguimos con el miembro superior, que viene a ser la parte de amarilla que se encuentra acá arriba. El miembro superior, recuerda que tenemos dos. Dos. ¿Cuántos huesos son? 64. Que vendrían a ser 32 para cada lado. ¿Sí? Y los de miembro inferior, que son 62 huesos, igual que dos piernas. Tenemos dos piernas, 31 a cada lado. Ahí tenemos la cantidad de huesos de todo nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver cada partecita. Cada parte, vamos a ver, empezamos con el cráneo y con la cara. Aquí tú tienes tu texto. En tu texto vamos a complementar. ¿Por qué? Porque las gráficas se encuentran ahí. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que en el cráneo, en el cráneo tenemos ocho huesos. Ahí lo tienes, los ocho huesos. Y en la cara tenemos 14 huesos. Ahí tenemos la cantidad. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? En la gráfica que tienes de tu texto, ahí dice frontal, resalta con un color de resaltador. Si tienes dos excelentes, si no tienes resaltador y por ahí tienes plumón de repente, enciérralo de un solo color los huesos del cráneo. Por ejemplo, ahí tienes frontal, esfenoides, etnoides. Ahí incluso tienes la cantidad. Frontal, uno. Esfenoides, uno. Etnoides, uno. Parietal son dos. Uno cada lado. Parietal, dos. Temporal, dos. El temporal es aquel que se encuentra aquí en la cien. Normalmente cuando te empieza a doler, no te coges los costaditos. Esos costaditos, casi al lado del ojo ahí, está la cien. Y luego tenemos un occipital. Ellos los vas a resaltar de un color. ¿Ya? De un color. Si no tienes dos resaltadores de estos colores, agarra un tuplomo y enciérralo para que sepas que ellos son los huesos del cráneo. Y luego tienes los huesos de la cara. En la cara tenemos catorce. Tenemos dos nasales. Ahí está. Lo puedes verificar. Dos lacrimal, que también está en tu texto. Maxilar. Son dos maxilares. Ahí lo tenemos. Ahí está de amarillo. Dos maxilares. Tenemos una mandíbula, que viene a ser el maxilar inferior también. Luego, no tienes en tu texto esto. Palatino. Escríbelo. Dos palatino. No lo tienes. Dos palatino. ¿Ya? Tampoco está en tu texto. Bomer. Un bomer. No lo tienes. Un bomer. No está en tu texto. Y el cigomático sí está. El cigomático está aquí. El cigomático son dos. Eso lo colocas, ¿no? Ahí sí lo tienes. ¿Ya? No estaba el palatino y tampoco estaba el bomer. Eso vas a completar en tu texto. Ahora, aquí también es importante nuevamente mencionar que en el oído tenemos tres huesos pequeñitos. El martillo, el yunque y el estribo. Ellos son los tres huesos más pequeñitos de los cuales, de los tres, el más pequeñito, pequeñito de todos es el estribo. ¿Ya? Entonces, es importante que estés anotando para que sepas la cantidad de huesos que tiene tanto nuestro cráneo como nuestra cara. Vuelvo a repetir, en tu texto tienes que complementar, no señalar, solamente complementalo, que hay dos huesos palatinos y un bomer. ¿Ya? Dos huesos palatinos y un bomer. Entonces, hasta ahí tenemos los huesos del cráneo y de la cara. Seguimos ahora. Aquí vamos a ver los huesos del tórax y de la columna vertebral. Aquí, en tu texto, en tu texto, puedes observar que está mencionado la clavícula y el homóplato. Estos dos huesitos no lo vamos a tocar. Vas a colocar al costadito una X. ¿Ya? Una X. ¿Por qué? Porque la clavícula la vas a encontrar y está conjuntamente unido en la siguiente página, donde dice extremidades superiores. Puedes voltear tu página y ahí vas a encontrar a la clavícula y al homóplato. Es por ello que en el tronco no le vas a colocar aquí clavícula y homóplato. ¿Ya? No lo vas a poner una X al costadito. Si no, harían huesos de más. Entonces, en el hueso del tórax y la columna vertebral. Vamos primero con el tórax. Ahí tenemos al tórax. En el tórax se encuentran las costillas. Ahí está en tu texto las costillas. Dice siete pares verdaderas. Está señalado. Lo puedes observar también aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Por qué se dice que son verdaderas? Anótalo por cualquier parte de ahí porque ahí hay un montón de espacio blanco. Porque se unen directamente al esternón. O sea, aquí. Estas siete verdaderas se llaman verdaderas porque se unen. Mira, te das cuenta. Están unidas directamente al esternón. Por eso se dicen costillas verdaderas. ¿Ya? Se unen directamente al esternón. Luego tenemos tres falsas. Aquí están las falsas. Uno, dos y tres. ¿Qué pasa con estas tres costillas falsas? ¿Por qué me dice que son falsas? Porque estas tres se van a ramificar y se van a unir a las siete. Mira, lo observas aquí con mi cursor. Lo puedes observar. Mira, la ocho, la nueve y la diez. Mira, son bien vivas y no quieren ir directamente. Sino que se unen a las siete. Que las siete las lleven. Por eso se dice que son falsas. Porque se van a utilizar la última costilla verdadera para unirse al esternón. Van a utilizar la última costilla verdadera, la número siete, para unirse al esternón. Es por eso que se llaman falsas. ¿Ya? No son verdaderas, son falsas. Y luego tenemos a dos pares de costillas flotantes, ¿no? Aquí la tenemos de rojo. ¿Dónde está mi cursor? Otra vez se perdí. Acá está. Aquí, estas dos son las flotantes. Missy, ¿para qué sirven estas flotantes? Si no están unidas a nadie. Estarás preguntándote, ¿no? Estas costillas flotantes es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ellas son las que protegen a dos órganos que tenemos en la partecita de atrás, que reciben el nombre de riñones. Las costillas flotantes protegen a los riñones, ¿ya? Las costillas flotantes protegen a los riñones. Entonces, en resumen, ahí lo puedes observar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esta de rojo reciben el nombre de verdaderas. Uno, dos y tres. Entonces, estas tres que están aquí reciben el nombre de falsas. Y las dos que están de color azul son flotantes. Recuerda que son pares. Son flotantes que van a proteger a los riñones. Las verdaderas reciben el nombre de verdaderas porque se van a unir directamente al esternón. Ahí están unidas, al esternón. Te das cuenta, mira, acá está. Sale de aquí, de la columna vertebral, y viene y se une al esternón. En cambio, las costillas falsas van a coger la última vértebra para que puedan llegar al esternón. No son originales que se van de frente, sino van a hacer trampa y se van a unir a la costilla número siete para que lleguen al esternón. Y las dos costillas flotantes van a proteger a los riñones. Estos son los huesos del tórax. Ahora veamos los huesos de la columna vertebral. En tu texto también lo tienes ahí. En tu texto tienes que son siete vértebras cervicales. Abajito vas a señalar una flechita. ¿Dónde se encuentran estas vértebras cervicales? En el cuello. En el cuello. Se encuentran en el cuello. Luego tenemos doce vértebras torácicas. O también llamadas dorsales. Tú lo tienes en tu texto como dorsales. ¿Ya? ¿Ya? También reciben el nombre de torácica. Porque se encuentran en la región posterior de la caja torácica. También se llaman torácicas o dorsales. Luego tenemos cinco vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son el soporte de la porción inferior de la espalda. O sea, aquí, donde está otra vez, siempre se me pierde este cursor. Aquí. Aquí lo tenemos, cinco vértebras lumbares. Este es el soporte de la porción inferior de la espalda. Aquí se soporta cuando a veces decimos, estamos cansados. ¿Dónde nos tocamos? En la cintura. Luego decimos, ay, me duele la espalda. Y nuevamente nos tocamos en la cintura. Ese es un soporte. Y por último tenemos dos. Un sacro y un coxis. Un sacro. Uno. Vas a colocarle ahí. Un sacro y un coxis. Si te das cuenta aquí, sumamos todos ellos y te van a dar la cantidad específica de vértebras, ¿no? Muy bien. Hasta aquí estamos viendo la columna vertebral. No te vayas a olvidar anotar cada una de las indicaciones que se te está brindando. Luego tenemos los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Aquí tenemos las superiores y las inferiores. Aquí sí vamos a encontrar la clavícula, el homóplato que te había indicado, que tenemos que explodir. Ahora, a todos ellos, a todos ellos le vas a complementar. ¿Qué le vas a complementar? Aquí. Al lado de clavícula le vas a colocar uno. Una clavícula. Un homóplato. Un húmero. Un cúbico. Un radio. Y cuando llegamos al hueso del caro, aquí vas a colocar el número ocho. Ocho, ocho huesos del carpo que corresponden a la muñeca. Ocho huesos del carpo que corresponden a la muñeca. Luego tenemos cinco huesos metacarpios. Aquí le vas a colocar el número cinco. Aquí o a este lado, como desees. Cinco huesos metacarpios.